A ver, este, vamos con el papurrino 3, 2, 1 Pero vida, me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir Siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar De tanto amar, de tantos besos Alguien con quien caminar Como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar Como yo No vas a encontrarlo Y preguntas por mí De casualidad Y quisiera decir Que te extraño arrabiar Que ya no puedo más Así me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste Así de mí No estoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Ya no estoy aquí Yo sé que nunca Podrás perdonarme Que siempre fue tarde Para explicarte Tal vez sea mejor así Yo sé que nunca fuiste para mí Y aunque quieras Encerrar tu corazón Tu corazón Y no exista nada más Entre tú y yo Aunque no estés mi amor Solo dime si recuerdas Cuando nos quisimos Cuando no había nada más Nuestro cariño Cuando conversamos Cuando nos reímos Mirando el amanecer Dime si recuerdas Perdón